...tienen de su individualidad y de su difícil entronque en el conjunto de la sociedad. Y al actuar desde el interior de esa misma sociedad, el conflicto adquiere caracteres potencialmente letales porque actúa como un factor disolvente de los vínculos que sustentan la unidad y estabilidad del propio sistema político y social. Los desgarros generados por estas tensiones se producen por la acción de diversos factores. Algunos tan inmutables como la geografía, aunque la ausencia de fuertes contrastes geográficos a lo largo de todo este espacio fronterizo matiza mucho la potencial incidencia que podría tener este factor. Otros condicionantes, más flexibles pero mucho más potentes, porque emergen del corazón de la propia estructura, son las formas dominantes de organización social y productiva que constituyen el fundamento de la organización política. Finalmente, condiciones más volátiles, pero cuyas consecuencias son captadas inmediatamente, son los acontecimientos políticos y militares. Ahora bien, no todo es uniformidad, ni siquiera en estos espacios que definimos como fronterizos. Al contrario, la complejidad y diversidad con que estos factores actúan en las diversas zonas dentro del propio territorio fronterizo, impiden considerar al conjunto como una unidad estrella. Sería más adecuado definirlo como una secuencia o como una sucesión de fronteras y espacios fronterizos. Eso sí, secuencia, jerarquizada en función de la naturaleza y del dinamismo en cada momento y en cada lugar de cada uno de los factores referidos. Porque los choques que se producen en todo el gran territorio fronterizo provocan rupturas poderosas y de distinto alcance que marcan y diferencian a cada una de las sociedades que integran la teórica o superficial unidad de frontera. Un primer espacio fronterizo, a partir del oeste, desde la línea del CEA, es el amplio territorio que se enclava entre este río y el Pisueca, que estaréis contemplando en la proyección. Y dividiendo en partes iguales este espacio, entre el CEA y el Pisueca, se abre de norte a sur la brecha profunda del Carrión, que debido a su centralidad geográfica en este espacio, está llamado a articular funcional, política y socialmente este territorio. Aquí encontramos una estructura basada en comunidades campesinas articuladas interiormente por fuertes solidaridades colectivas y dedicadas preferentemente a la producción cerealista entre rasgos densamente ocupados, muy atornizados, que hablan de una muy larga historia de ocupación que habrían que remontar ya a la época de dominación romana, incluso anteriormente a la época de los partidos. Esta concentración de aldeas y el intenso aprovechamiento de los cerrargos atraen hacia sí la codicia de los poderosos y facilitan a medio plazo la implantación de dominios aristocráticos con un fuerte control económico, social y jurisdiccional. Los más vigorosos de entre ellos, en la segunda mitad del siglo X y primeras décadas del siglo XI, son el monasterio de Sagún, que está enclavado justo sobre el río Cea, casi siempre fiel a la monarquía leonesa, y el dominio de los Van Gogh, que está enclavado también en el arrolato del río Carrión, permanentemente hostil a la monarquía leonesa, lo que no deja de ser un símbolo y una manifestación de las tensiones propias de frontera. Más al este, aparece Castilla, constituye la más emblemática representación de un condado teóricamente unitario, pero en constante factura y que se desarrolla como corresponde al paradigma de una marca fronteriza. El límite político occidental del condado viene fijado por el río Bisuerga, pero en el este los límites son extremadamente difusos, por la presencia en la zona de poblaciones étnicamente muy diversificadas y con estructuras sociales y económicas igualmente disparas. Así pues, en contraste con la homogeneidad y cohesión social de que da muestras el dominio de los PAN y Gómez, el condado de Castilla presenta un abanico de estructuras diferenciadas y los contrastes adquieren un carácter mucho más acusado cuando se confronta el perfil de las poblaciones del oeste del condado, del condado de Castilla, con el perfil de las sociedades del extremo oriental, ya en el límite con el reino de Pamplona. Estaríamos en el caso antes aludido de una secuencia de espacios fronterizos interiores englobados en una teórica y superior unidad fronteriza, que sería el condado de Castilla, que a su vez es una parte del amplio territorio fronterizo, que sería todo el territorio entre el CEA y el límite con la barra. Pero estas diferencias no parecen afectar, al menos a corto plazo, significativamente a la unidad de gestión del dominio de Castilla. Aunque eso sí, son fisuras que están ahí, que corresponden a fracturas sociales y que evolucionarán con el tiempo hacia rupturas más profundas y a la reconfiguración del mapa político del originario espacio fronterizo, fracturas que tendrán particular relevancia en el caso de Castilla. Antes me he referido a la frontera oriental como espacios sometidos a una situación de tensión máxima entre la integración en la estructura del reino y la completa desagregación. No cabe duda de que, a la luz de los permanentes conflictos, es esta última tendencia la que primará en la trayectoria de estas sociedades, es decir, el conflicto. No obstante, es preciso apuntar que los enfrentamientos con la monarquía en el reino de León en esta época, por sí solos, no son definitorios del carácter de frontera. De hecho, muchos enfrentamientos, de estos enfrentamientos entre monarquía y pobreza, se producen también en los territorios perfectamente integrados. Un hecho que obliga a extremar las precauciones del análisis y no hablar de rebeliones en abstracto, sin una cuidadosa matización de las diversas tipologías de cada una de las rebeliones. La sociedad leonesa está envuelta en las últimas décadas del siglo XI y primeras del XI en una crisis global de sus estructuras y los enfrentamientos entre facciones nobiliarias se suceden prácticamente sin interrupción, como elecciones de una crisis de transformación de las estructuras internas de la sociedad. Desde esta perspectiva, son rebeliones que se producen en el seno, es decir, dentro, en el interior de la sociedad leonesa. Y los objetivos de estas rebeliones son el acceso al poder supremo del reino o, por lo menos, incrementar su participación en el poder. Así pues, estas rebeliones se situarían en el polo opuesto de las acciones de los magnates proténeos. Polo opuesto porque estos no aspiran como objetivo último a ocupar el poder central de la monarquía, sino que justamente pretenden segregarse de él y mediante esta segregación consolidar su autonomía o independencia de ese poder central. Por ello, no dudarán en aprovechar los ejercicios de debilidad de la monarquía para reforzar su propia posición de su independencia. Por otra parte, lo que confiere a los conflictos de frontera una naturaleza específica es que, aunque con fases oscilantes de intensidad entre el apoyo coyuntural, la neutralidad o la agresión directa a la monarquía y sus delegados, estos conflictos se presentan como una constante política. Y esta constante nos remite a tendencias objetivas que emanan de las fases sociales que, en definitiva, son las que impulsan los procesos. En relación con el desarrollo de los conflictos fronterizos, podemos decir que la alianza de los Banu Gómez de Carriol con los Lara de Castilla es un componente políticamente estable. Pero dentro de esta relación, la posición de los Banu Gómez es de gran complejidad, porque al estar situados entre los dos contingentes más poderosos que serían la monarquía, sus aliados y Castilla, por otra parte, los Banu Gómez están obligados a un manejo extremadamente preciso de las situaciones cambiadas. Limítrofes con el núcleo territorial del reino están por ello inmediatamente expuestos a las réplicas militares de la monarquía. Pero, al mismo tiempo, deben eludir el enfrentamiento directo con Castilla, más potente militarmente que él y con objetivos políticos visibles. Es una actitud que define al territorio y a la sociedad de frontera, evidentemente. Expuesto a la acción directa de tendencias y fuerzas antagónicas externas a él, el condado de Carriol queda situado en el corazón del conflicto. Por los territorios del Carriol cruzan las vías más directas de comunicación entre León y Burgos, la teórica capital de Castilla. Ninguna acción militar puede desarrollarse por parte del rey contra Castilla o viceversa sin la anuencia o el enfrentamiento con los condes de Carriol. Y su posicionamiento es tanto más decisivo cuanto que el condado de Monzón, que está situado al sur del condado de Carriol y que hasta en años de la década de los ochenta es fiel a la monarquía, no tiene un apoyo, se mantiene fiel a la monarquía, pero no tiene una potencia como para enfrentarse ni a Osvaldo Gómez ni a Castilla. En otras palabras, la cueca del Carriol se convertirá en una auténtica frontera en la que se produce el choque de dinámicas contrapuestas y sobre la que pivota la acción política y militar de toda la mitad oriental del reino, absorpiendo en esa acción gran parte de las energías del conjunto de la sociedad leonesa. Una posición objetiva de carácter geográficamente evidente, pero también social y político que explica su carácter de eje en los procesos que ya comienzan a insinuarse y que no son otros que, como ya he dicho antes, la reconfiguración de los marcos políticos de estos espacios fronterizos. La posición fronteriza de los dominios del Carriol se comprende mejor a la luz de algunos acontecimientos más significativos. Me limitaré a algunos que me parecen inercibles. La primera noticia que tenemos de la alianza entre Castilla y Carriol contra la monarquía leonesa la proporciona la crónica de San Pino. Solo conocemos una réplica durísima de Ramiro II a una actuación que suponemos debió ser un amago o un levantamiento de los contes de Carriol y Castilla, Diego Muñoz y Fernán González contra el rey. Sexto se produce en torno a 940, no sabemos la fecha exacta. El rey destituye y encarcela a ambos contes inmediatamente, pero a continuación se produce algo insólito. En un brevísimo espacio de tiempo el rey libera a ambos contes y muy poco después los restituye en sus contados. Una actitud que no se compadece con la resolutiva firmeza de la que el rey venía dando muestras claras hasta ese momento. Es posible que Ramiro II, que ya comenzaba a contemplar con preocupación el fortalecimiento de algunos linajes aristocráticos, quisiese realizar una exhibición de puerta y enviar un aviso a la legada.